Yo no quiero sentir más frío entre la gente Ir de aquí para allá y no poder tenerte Todo a mi alrededor me hace pensar en ti Llenas mi corazón desde el día en que te vi Quiero estar contigo Al socializar todo un volcán lo vas a disfrutar Mecha, 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 prueba un poco y lo verás Quisiera hacer todo lo que quieres Quisiera que te dejo tus sueños Porque me encantas más enamorada No, no puedo, no pienso Sé que lo lograré, mio sea tu amor Porque lo que siento va mucho más allá del sol Quiero estar contigo A su cariño, todo un volcán Lo vas a disfrutar Mucho, 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 mucho Quisiera hacer todo lo que quieres Quisiera que conmigo te enseñes Porque me encantas más enamorada No puede, no puede estar Quisiera, 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 quisiera Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Pero a punto y no verás Quisiera, quisiera Quisiera hacer todo lo que quieres Quisiera que conmigo te enseñes Porque me encantas más enamorada No puede, no puede estar Quisiera, quisiera, quisiera